Transformemos los recuerdos, hoy te invito a ser feliz Vamos a cumplir los sueños, hoy se queman viejas fotos Lo demás no cura el tiempo Hoy te invito a ser feliz, a quedarnos con lo bueno Y si algo no fue así, transformemos los recuerdos Hoy te invito a ser feliz, vamos a cumplir los sueños Hoy se queman viejas fotos, lo demás no cura el tiempo Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento Que se lo lleve, se lo lleve, y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve, se lo lleve el viento